Vámonos con otra Y arriba la mojigana Hey, chum, dos, tres Burro, burro Bien relax A ver a llora baila burro, a ver a llora Familia bonita esta noche, les queremos pedir un gran favor Que si por favor ponemos las palmitas arriba para los angelitos ontizados Que se vean que estamos con ellos, enviándoles bendiciones Esas buenas vibras para ellos, venga, con las palmas arriba, arriba Arriba, 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 arriba Felicidades Y arriba la mojiganga, arriba la mojiganga Arriba la mojiganga, arriba la mojiganga Con la mojiganga, la tristeza que da guanga La alegría, todo lo empate, vayan y gozando más por la calle Con la mojiganga, la tristeza que da guanga La alegría, todo lo empate, vayan y gozando más por la calle Y arriba la mojiganga, arriba la mojiganga, arriba la mojiganga Y arriba la mojiganga, arriba la mojiganga, arriba la mojiganga Y arriba la mojiganga, arriba la mojiganga, arriba la mojiganga Y arriba la mojiganga, arriba la mojiganga, arriba la mojiganga Y arriba la mojiganga, arriba la mojiganga, arriba la mojiganga Y arriba la mojiganga, arriba la mojiganga, arriba la mojiganga La tristeza, esa cosa queda afuera Bailen esas que los diablos Derriban las que engañeran Para un lado, pa' la esquina Que se vaya la tristeza Tenga se baile el esquina Con la chela en la cabeza Con la chela, la cabeza Con la chela Hey, 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 hey Hey, 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 hey A la regla Y nos vamos Y nos vamos Con esto que se llama El burro loto, compadre Paisa Y arriba los borrachos Y ando pedo, pero no hay pedo Y ando pedo, pero no hay pedo Y ando pedo, pero no hay pedo Ahora Y ando pedo, pero no hay pedo Y ando pedo y que se va a ir Y que nadie se raje Y donde están las mujeres que cocinan bien sabroso Donde están las que cocinan bien sabroso Que levanten la mano Eso, 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 señálenla también Señálenla Ahí viene el chivito flanco Rico Y que nadie se raje ¡Téllele bien rico, dice! ¡Eh! 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 ¡Eh!